Bienvenidos a la presentación de Roya González y Carla Medina. Les tienen una sorpresa antes de empezar. Vamos a recibir a la cantante Ceci Leos. Ella estuvo en el grupo CAI, sacada de Independizar, y es nominada a los PIP como Mejor Artista. Démosle un fuerte aplauso, por favor. ¿Cómo están? Estoy muy bien, muy bien, muy emocionada de ser parte de este proyecto tan lindo. Quiero y admiro muchísimo a Carla y a Roger. Y qué bonito que se tomen un domingo para venir a escuchar sobre un libro, dos libros, súper interesantes, con muchas cosas que aportar. Bueno, ya como les dijo, gracias joven, muy amable, ándale. Soy Ceci Leos, tenía una banda llamada CAI. Acabo de Independizarme, cosa que me tiene muy feliz porque hay que seguir al corazón, sin duda alguna, y de verdad que las cosas fluyan. Y parte de ese fluir es que yo esté aquí esta tarde con ustedes. Pero para quien no sepa quién era CAI, voy a empezar con una canción de CAI, a ver si la reconocen. Llegaste mi vida sin pena y con prisa, yo cargaba en la espada y en la espada. Dijiste, bonita, ya no tengas miedo, yo solo quiero hacerte bien. Yo no sabía mal, creí que no debía darlo todo sin antes esperar. Quisieras magia y fuego de algún modo, siempre buscarte la cura para cerrar tu corazón. Quisieras magia y fuego de algún modo, siempre buscarte la cura para cerrar tu corazón. Oh, 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 oh Me fui de tu vida dejándome herida, de mí te quise lastimar. No sabía, creí que no debía darlo a todo sin antes esperar. Quisieras más un juego de algún modo, siempre buscaste la cura para este roto corazón. Fuiste, de lluvia y la mañana, en días tristes, aún chintaste con tu boca mi dolor. Fuiste, de lluvia y la mañana, en días tristes, aún chintaste con tu boca mi dolor. Fuiste, de lluvia y la mañana, en días tristes, aún chintaste con tu boca mi dolor. Me equivoco. Bueno, les voy a contar un poquito más de mí. Me dedico a cantar, vivo de mis sueños, vivo de hacer música, que igual se puede escuchar como muy fantasioso, pero sí, se puede. Yo de eso vivo, vivo de mis canciones. He tenido la fortuna que me graben artistas que quiero y que admiro, como Carlos Rivera, Yuridia, Sasha Benieric, Paulina Goto. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, ayúdenme, por favor, chicas, ayúdenme. Abra Mateo, Jari, Abel Pintos, Cristian Castro, bueno, entre otros. Así es que yo los invito a seguir el corazón, a luchar por él, a prepararse. Y esta canción que les voy a cantar es inédita, será parte de mi nuevo material. A ver qué les parece. No, no digas nada, hay cosas que no puedes esconderme detrás de la mirada. Descartes, ahora no entiendo. Por más que yo trataba de alcanzar la luna, no es mi cielo. Yo estaba ciega, me di cuenta que por ti yo estaba ciega. Y lo entendí Todo fuiste todo y todo el mundo no era nada Porque nada era más grande que este amor Todo hice todo, todo porque te quedarás casi nada, nada, nada Nos faltó solo que me amaras como te amo yo Adiós, me voy, no puedo quedarme No puedo obligar a tu corazón a que llegues a amarme Yo estaba ciega Me di cuenta que por ti yo estaba ciega Y lo entendí Todo fuiste todo y todo el mundo no era nada Porque nada era más grande que este amor Todo fuiste todo, todo porque te quedarás casi nada, nada, nada Nos faltó solo que me amaras Como te amo yo Te amo yo Te amo yo Te amo yo Todo fuiste todo y todo el mundo no era nada Porque nada era más grande que este amor Todo fuiste todo, todo porque te quedarás casi nada, nada, nada Nos faltó solo que me amaras como te amo yo Salud Ahorita muy bien, muy bien Bueno, con esta canción me despido Y los quiero invitar a seguir mis redes sociales que es Arroba Ceci Leos Ceci con Y, gracias con C Jamás con S por favor Y tengo un blog Y tengo un blog también Perdón Tengo un blog Que lo pueden leer en cecileos.com Ok Por ahí traigo unos regalitos Por si los veo al final a alguien Pues ahí Se los paso Es más, a quien me empiece a seguir en este momento Bajando Voy a ver mi celular Voy a ver quién es yo Y le regalo el regalito que traigo Arroba Ceci Leos Guión bajo en Twitter Arroba Ceci Leos en Facebook ¿Vale? Así como dice allá con la señorita por favor Esta es la portada de esta canción que voy a cantarles a continuación Que es un estreno extramundial Esto se llama Al diablo Y es la razón por la que estoy aquí para presentar el disco de Carla Y Roger que creo que tiene todo que ver con el tema Al diablo Otra vez frente al espejo Me llama el reflejo ¿Por qué otra vez tienes que los demás? Cómprate ese look de artista Sé bonita y sé muy lista Acuérdate que el sexo ven más Que el tiempo es un lobo Y si no corres te devorar Y si no corres te devorarás Que es tu última jugada Y si te equivocas Lola No te devorarás No te devorarás Al diablo Solo que solo entiendes Yo solo escuchar este corazón que está gritando fuerte Al diablo No importa lo que piensen No voy a detenerme Vamos, miradlos de al lado, aguanto mientras tú te vas quedando Tal vez llegó el momento de tomar Busca el ángulo perfecto, tienes que gustarle a ellos Lo que importa es que te sigan sin parar Que el tiempo es un lobo y si no corres te devorará Que es tu última jugada y si te equivocas lo lamentarás Ay, diablos, solo que solo entiendes Yo solo escucharé este corazón que está gritando fuerte Al diablo, no importa lo que piense, no voy a detenerme Oh, 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 oh Otra vez junto al espejo Me reclama el reflejo Gracias, que pasen una increíble tarde. Gracias. Que la magia continúe de Roger González. Por favor, recibámoslo con un gran aplauso. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Esto parece como si fuera programa de Zapping Zone, ¿no? ¡Con paraguas! ¿Quién está en volumen? En volumen, súbanme, por favor, audio. Muy fuerte el volumen. Muchísimas gracias. ¡Con paraguas y todo! ¡Muy bien! ¡No va a llover, señora! ¡Señora, no va a llover! ¡Ah, es por el calor! ¡Ah, con razón! ¡Ahí está! ¿Cómo estás, Carlita? ¡Muy bien! Estoy feliz de poder pasar este domingo con todos ustedes. De verdad que esta es mi tercera feeling, mi tercera feria internacional del libro. ¡Wow! Y te doy la bienvenida porque es tu primer año. ¡Ahí! Hoy vamos a tener una presentación llena de magia. ¿Creen en la magia? Y los que no creen van a terminar creyendo el día de hoy. Oye, es una casualidad muy grande para Carl y para mí porque los libros que estamos presentando este año tienen en el título la palabra magia. Y de verdad no nos pusimos de acuerdo, no, no, aunque yo creo mucho en la telepatía. Creo que realmente después de conducir tantos años en Disney Channel, obviamente nos leemos la mente. Y no es casualidad, es el destino que nos mantiene unidos. Es el destino también de este libro que tiene magia. Y para todos los que ya leyeron nuestros libros, saben que ha transformado muchísimo la gente. La gente que ha estado leyendo nuestros libros. Hoy vamos a estar hablando de eso, pero yo no sé. A veces en domingo nos cuesta un poquito de trabajo despertar. Hay mucho sol. El sol hace como que a veces no tengamos tanta energía. Nos hace falta como despertar. ¡Vamos a despertar! ¡Aca de buena actitud! ¡Bien la actitud! ¡Esa la actitud de domingo! A mí me encantaría hacer algo para animar a toda la gente, a toda la gente que va llegando y que se quieren animar y que dicen quiero despertar, aunque sea a la una de la tarde. Podríamos hacer yoga. Espérame, si yo me levanto domingo casi hasta ahora, ¿eh? Yo necesito yoga. Sí, y hay mucha gente que piensa que yoga es como para meditar y... Y nada más té y como que te quedas a nada más a tomar té. ¿Y no? ¿Y no es así? ¡No! Hay varios tipos de yoga y hay también algunos ejercicios que te ayudan a activar tu organismo, que te ayudan a tener un muy buen día para empezar con el pie derecho. Pero nosotros no somos expertos en yoga. Tú que yo sepa... No, 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 yo soy estudiante del yoga. Para eso tenemos a alguien que es muy especial para mí. En el libro mágico trabajé con varias mujeres mexicanas, todas diferentes, porque cada una se especifica en diferentes ámbitos de la vida para poder ser mejor, para poder sentirnos mejor. Y una de ellas es una gran amiga mía que es máster en Kundalini Yoga y la traje esta tarde para que nos dé una clasecita. Está con nosotros. ¡A todos! ¡A todos! ¡Isa de la Cota! ¡Bienvenida! ¡Bravo, Isa! ¡Isa! 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 ¡Bienvenida! ¡Maestra! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, maestra? ¿Cómo se saludan los de yoga que quieren? ¡Ah, sí! ¡Ah, ok! Vi como dificultad en el saludo del yoga. Ahí está, trae un micrófono muy precioso, hay que encendérselo. Más o menos. Buenas tardes. Audio. El audio está dormido, necesita yoga. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver. Ahí va, ahí va, no, ahorita. A ver, no, a ver, no. Ahí va, está recualizando, está recualizando. Es que hay que darle clase de yoga. Ahora sí creo que ya me escuchan, ¿verdad? Ahí está, muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Casi, casi no se escucha. ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Eso! ¡Muy bien! Bueno, los necesito todos de pie. ¡Eso! Vamos a hacer un poquito de yoga. Pensaban que iban a estar sentados todo el tiempo. ¡No! Vamos a activarnos. Aprovechen un poquito el espacio que tienen al lado, sepárense tantito. Conozcan al de al lado, si no conocen al de al lado ya. Ya se de aquí salen parejitas, uno nunca sabe. A lo mejor, a lo mejor. Facebook, Twitter, agréguense en Instagram. Es bueno que se volteen a ver durante el yoga, es como muy rico. Entonces, bueno, vamos a empezar haciendo respiraciones. Ok. Así. Aunque veo que muchos traen el teléfono arriba, lo van a tener que bajar un poquitito. Nada más tantito. Nada más tantito. Y vamos a copiar la clase para subirlo a YouTube. No, ¿cómo, cómo? Ahí están los ejercicios en el libro, Sino. Vamos a juntar las yemas de los dedos, así. Y vamos a respirar junto con las yemas de los dedos. Esto va a hacer que nuestro cerebro se llene de oxígeno. Entonces, es así. Empezamos cerrado y al inhalar, abrimos, así. Y exhalamos. ¿Por la boca? No, por la nariz. Ok. Inhalamos y exhalamos por la nariz. Ok. Va de nuevo. Inhalamos. Y exhalamos. Dos veces más. Inhalamos. Exhalamos. Y cerramos los ojitos para la última vez. Inhalamos. Y exhalamos. Muy bien. Ahora, ahí mismo, vamos a afrontar las manos, así. Este es un truco muy chido. Antes de un examen, antes de una entrevista. Esto lo que hace es que se conecte el hemisferio derecho y el izquierdo. En la parte del cerebro. Entonces, se concentran mucho mejor. Y una vez que sientan que ya está calientito en sus manos, vamos a tapar nuestros ojos con nuestras manos, así. Y respirar. Exhalamos por la nariz. Una vez más. Los puedo ver. Y exhalamos muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a poner las manos al lado de la cabeza. Esto es para cuando tenemos muchas ideas muy locas, muy estresadas, y estamos así como... ¡Ah! ¿Qué hacemos? Pero si nunca nos pasa. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Los codos no se mueven. La cabeza no se mueve. Lo que se mueve son las manos y las muñecas. Y lo vamos a hacer hasta que nos cansemos y sintamos... ¡Exacto! ¡Muy bien! Y si queremos gritar... ¡Aaah! ¡Eso! ¡Aún mejor! Un ratito más. Y de repente, ya que sienten la fuerza en sus brazos, vamos a alcanzar el cerebro. Muy bien. Y iremos hacia arriba y alcanzamos el sol, que hoy nos está llenando de energía. ¿Qué hacemos de un lado a lado? Si lo queremos alcanzar... ¡Muy bien! ¡Épale! ¡Cómo! Bueno, juntamos las manos, hacia arriba, y vamos a hacer la media luna, ¿no? Esta nos va a ayudar a llenar nuestro estómago y nuestros pulmones de oxígeno, y así ayudarnos a concentrarnos y despertar. Entonces, vamos a hacer para un lado. Muy bien. Y respiramos ahí. Y exhalamos. Ahora vamos al centro. Se pusieron deshorantes todos, ¿verdad? Y respiramos. Y exhalamos. Y vamos al centro. Y una vez más. Dos respiraciones. Vamos al centro. Y una vez más. Y en la exhalación vamos al centro. Ahora vamos a hacer el ruido de un león. Y lo vamos a hacer mientras aventamos la cabeza al piso. Ahora, no quiero que se peguen con el de enfrente. Entonces, hasta donde puedan llegar. Tampoco se puede encontrar la silla. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, yo lo voy a hacer de lado para que se vean. Pero la idea es esto. Inhalamos. Inhalamos. Y hacemos. ¡Aaah! Eso. Y subimos de nuevo. Otra vez. Inhalamos. Y hacemos. ¡Aaah! Eso. Esto es muy bueno cuando le quieren mentar la madre a alguien y no pueden. Así. Se van a un closet en la oficina. Se va volando. Yo quiero decir algo. Te tengo que decir algo. ¡Tú te vas! Es loco. Se va. Está buena. Uno último. Uno último. Inhalamos. Y hacemos. ¡Aaah! Muy bien. Ahora ya para terminar vamos a hacer dos ejercicios más. Uno para practicar nuestro balance. El balance físico se refleja en el balance mental. Entonces, vamos a intentar a ver si pueden hacer esto. Subimos una pierna. La tomamos. Hasta donde puedan. Y la otra la subimos al cielo. Muy bien. Inhalamos. A ver cuánto aguanta. ¿Quién aguanta más? Yo opino que se queden así toda la presentación del libro. ¿No? A ver. Allá veo unos que están ahí bajando la pierna. ¿Cómo van ustedes? Muy bien. Ahora la otra pierna. Subimos. La tomamos. Inhalamos. ¡Bien! A la señora que ya está allá. Véngase para acá señora. Con confianza que cobramos lo mismo. Pásenle. Venga, venga para acá. Muy bien. Una última inhalación. Muy bien. Pasamos. Ya terminamos. Así que ponemos las manos frente al pecho. Y damos namaste. ¡Namaste! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte abrazo a Isa! ¡Bravo! ¡Que se diviertan mucho! ¡Isabela Cota! Colaboradora del Libro Mágico para más tips como estos. En el Libro Mágico vienen muchísimos tips desde cómo sentirte pleno para ti ese día, cómo despertar, antes de dormir, qué tipo de posiciones puedes hacer para poder relajarte y olvidarte de los problemas y muchas cosas más. Mira, yo tengo muchas preguntas, supongo que también ustedes tienen preguntas, pero ¿podemos hacer algo, Carlita? ¿Qué, qué, qué, qué? Yo tengo preguntas de tu libro, y yo quiero hacerte preguntas de tu libro. Ok. Y para que la gente conozca de qué se trata. O sea, básicamente yo te entrevisto y tú me entrevistas. Exactamente, lo que nunca ha pasado. Ok. Bueno, vamos a traernos la silla. A ver, vamos a ver. Ok. A ver, ¿quién ya tiene los libros de Carla y mío? Ya, lo llevamos algunos. Muy bien, muy bien. Para eso tenemos dos manos, para tener dos libros. Es más, para todos aquellos que dicen yo no tengo el libro, ¿qué hago? Pues hoy va a haber un punto de venta cuando los queramos conocer, porque al final de este evento vamos a conocerlos, vamos a firmar todos los libros. Entonces, si usted está en su libro, lo vamos a firmar, y si no, pues también va a haber punto de venta. Atrás del escenario, ¿eh? Atrás del escenario al finalizar esta bonita entrevista. Este evento. A ver, entrevista. Habías hecho dos libros de ficción. Ajá. Ok. Sí. Best Sellers. Ahora, ¿por qué decidiste hacer un libro que no es de ficción? Muy buena pregunta. La verdad es que en el momento en que yo decidí escribir mi tercer libro, yo estaba un poquito descolocada. ¿Cómo descolocada? Que me empecé a cuestionar muchas cosas. Me sentía insegura. No me gustaba lo que veía en el espejo, porque a veces nos pasa a todos que nos vemos en el espejo y no tenemos un buen día. Y empecé a cuestionar si había tomado decisiones correctas en mi vida o no. Si me estaba rodeando de las amistades que me nutrían o no. A veces tenemos amigos que ya por casualidad, que ya son amigos nuestros desde muy chiquitos, y como ya tenemos esa amistad, continuamos solo por costumbre y no porque tengamos nada en común. Y a veces estas amistades son un poquito tóxicas, porque ya no tienes nada en común, porque tienen diferentes aspiraciones y también piensan diferente sobre la vida. Entonces yo empecé a cuestionarme a mí, no sabía si yo estaba parada en el lugar donde yo quería, y empecé a buscar respuestas. Creo que todos hemos vivido una etapa así, y si no la han vivido les va a tocar, porque es parte del crecimiento. Y empecé a buscar respuestas. Empecé a ir a diferentes librerías, a tratar de leer cosas diferentes que me pudieran nutrir. Y me di cuenta que me iba a quedar sin dinero, porque había libros padrísimos de yoga, había libros padrísimos de meditación, había unos mandalas para colorear bien bonitos, pero pues iba a salir como con 20 o 30 libros, y dije, ¿cómo es posible que no hay un libro que abarque todo esto? Desde recetas de cocina, cuáles son a lo mejor las cosas que podemos hacer en casa para sentirnos mejor, para meditar, hasta cosas un poquito más esotéricas, ¿no? Como los cuarzos, ¿qué cuarzo te hace bien, qué mal? Porque empecé a investigar muchísimo. ¿Creen en la energía, ustedes? Somos energía, exactamente, somos energía. Entonces dije, ¿qué padre sería que existiera un libro que conjuntara todo esto y podamos hacer conexión? Y dije, pues ¿por qué no lo hago yo? Y entonces empecé a buscar a varias amigas como Isabela, que se especializan en diferentes cosas. Isabela es especialista en yoga, también tengo una especialista en nutrición, una poeta, una diseñadora que hace mandalas, una psicóloga, una guía espiritual, etc. Y empezamos a crear una guía, que es el libro mágico, que nos va a acompañar a lo largo de un año. Son 12 meses, cada mes tiene un objetivo y tiene un reto y son 20 actividades por mes. Son actividades que puedes hacer tú en la comodidad de tu hogar, que son súper padres y no importa la edad que tengas, no importa si eres hombre, si eres mujer, en qué crees, o sea, cuál es tu religión, etc. Pero son cosas que hacen que tú pongas un granito de arena para sentirte mejor y que la gente te rodee con mejor energía. ¡Qué maravilla! Eso es el libro mágico, es algo que yo necesitaba. Me extendí muchísimo en tu... ¡No, no, no! ¡Está increíble! ¡Está increíble! ¡Está buenísimo! Pero era algo que yo necesitaba, entonces creo que todos necesitamos algo así en la vida. Y yo tengo que decir algo, yo que conozco a Carla desde hace muchos años, sí es real todo esto y cómo el nutrirte de personas que te ayudan a ser mejor persona funciona, porque hay un cambio en ti, hay un cambio en todo lo que haces, porque cómo te sientes, es luego también cómo estás interactuando con la gente o cómo te va en el trabajo o en la escuela. Tienes que sentirte bien primero tú, saber quién eres, poner tu centro para que las cosas salgan bien. Y si siempre salen mal las cosas, es porque hay que hacer un cambio interior. Así que, sí, totalmente creo en todo eso. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta para ti, Roger. Tú y yo nos conocemos hace qué, más de 15 años. Sí, sí. Tenemos más de 15 años de conocernos. O sea, yo tengo 17, tú 18, no, no. 18. Siempre fue un año mayor que Carla. Sí, siempre fue un año mayor que yo. El caso es que tenemos muchos años de conocernos y hemos vivido muchas experiencias muy bonitas juntos y hemos vivido experiencias muy difíciles juntos también. Cuando estábamos empezando la aventura de Disney, nosotros no lo podíamos creer, porque era una aventura muy diferente, era una oportunidad muy grande, era la primera oportunidad grandísima que se nos presentaba en nuestras carreras. De salir de México para que nos crucieran en toda Latinoamérica. Dejo tú de México, de Monterrey. Los dos somos de Monterrey. Entonces, salimos de nuestra ciudad, nos despedimos de nuestras familias y empezamos a vivir cosas padres y otras no tan padres. Yo tengo por ahí algunos videos que saldrán alguna vez, en los que le decía, algún día nos vamos a reír de todo esto y vamos a escribir un libro donde vamos a decir las verdades de todo lo que pasó. Lo bueno, lo malo, lo feo, como en la película, el bueno, el malo y el feo. Esto es lo que la gente va a poder leer en que la magia continúe. ¿Sí te abriste? ¿Sí contaste esas experiencias no tan cool? Todo, 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 todo. Bueno, la gente que ya ha leído el libro se sorprende porque cuando nos veían en televisión veían que efectivamente estamos en el maravilloso mundo de Disney, que todo era bonito, todo tenía un final feliz y la vida no es así. Y me gustaría que la gente que creció con nosotros se den cuenta que nosotros no somos una botarga de Disney, que siempre estamos contentos y sonriendo. Somos personas como todos los que están aquí presentes y cuando estamos entrando a la casa de millones de personas, de todos ustedes durante tantos años, ya la relación y el lo más bonito que tenemos nosotros, Carla, es la gente, la gente que ha crecido con nosotros, pasan los años, pasan los proyectos en nuestras carreras y nos siguen acompañando. Y quería yo que nos vieran y que me vieran particularmente como cualquier otro ser humano, como cualquier otro hombre, como cualquier otro soñador, como cualquiera de ustedes y no esos seres perfectos de Disney que no se equivocan, que no cometen errores, que no tienen miedos, que a veces no pierden la confianza en uno mismo para que realmente pueda ayudar a la gente que creció con nosotros. Somos alguien que influenciamos a muchas personas y creo que cuando el público ve a su artista más real y más cercano, se puede identificar mucho más que cuando nos veían solamente en pantalla. Y en estas páginas, pues, hablé de lo difícil que ha sido esta carrera. No es fácil, definitivamente. Ustedes ven solamente la puntita del iceberg cuando ya estamos haciendo películas o programas o lo que sea, pero hay muchas puertas que se cierran. Igual que a ustedes les ha tocado a veces que se desaniman cuando les dicen que no, pero a nosotros también nos han dicho y aquí estamos presentando nuestros libros. Entonces, quiero realmente que todos los lectores y la gente que creció con nosotros sepan que la vida a veces puede ser un poco difícil, pero solamente hay que echarle muchas ganas, mucha pasión por lo que hacemos para poder cumplir nuestros sueños. Ese era el verdadero propósito de escribir este primer libro que hice. ¡Qué bonito! Oye, yo estoy en esas páginas. Yo ya sé, pero yo creo que... ¡Claro! ¡Ya sabe! Una pregunta... Oh, otra pregunta. Pregunta para Carla de su libro. ¿Cuál crees que sea el condimento, si bien hablas de yoga, de alimentación, algo que también yo estoy de acuerdo con todo eso, para un cambio en la vida de cualquier persona, ¿cuál crees que sea, o resumirme, ese condimento para la transformación de alguien? Cuando necesitas una transformación que dices, ok, ya necesito un cambio en mi vida, necesito ser diferente, ¿cuál es ese condimento especial que necesitas accionar en ti para cambiar? Lo acabas de decir. El aceptar que necesitas cambiar algo, esa es la clave. El saber de, oye, ¿y qué si yo investigo esto? ¿Y qué si yo cambio esto para bien? Bien, la curiosidad es el condimento esencial para poder empezar a hacer cambios positivos en tu vida. ¿Qué pasa? Por ejemplo, alguien que tiene un problema y que no sabe que está equivocado, no hay ni cómo sacarlo de ahí, porque él piensa que está bien, Pues yo lo que hago está perfecto, yo siempre tengo la razón, yo nunca me equivoco, a mí nunca me han roto el corazón, yo siempre estoy perfecto. Pero el aceptar que hay algo que tú tienes que tratar o que tú tienes que buscar dentro de ti, ese es el condimento para mí, que es lo que va a hacer que empiecen los cambios, que se empiecen a mover las cosas, tener esa curiosidad. Entonces, todos los que están aquí sentados, no hay casualidad, por alguna razón están aquí, porque tenían la curiosidad de, a ver qué tienen que decir estos dos, a ver qué tal, pero todos se pararon, todos hicieron yoga, y para eso les quiero pedir un fuerte aplauso de todos ustedes, a todos ustedes, porque ya se está generando el cambio, no hay casualidades, están aquí, ya lo empezaron a hacer, nos empezamos a hacer las cosas sin cuestionarnos, sin sentirnos ridículos, y decir, claro, esto va a traer algo positivo a mi vida, ¿por qué me lo voy a negar? Es darte un apapacho a ti mismo. Muy bien, muy bien, muy bien, ya saben, ¿alguien? Más adelante vamos a... Más adelante, más adelante, porque para que vayan pensando, para que vayan pensando, los que ya saben sus preguntas, ahorita vamos a pasarles un micrófono, este, van a empezar a mover el micrófono, pero yo por último, te quiero hacer una pregunta a ti, para cerrar esta sesión de pregunta y respuesta, en tiempo. De los conductores, de conductor a conductor. De conductor a conductor, y luego ya ponemos a todos ustedes a preguntarnos, ¿qué tan difícil, porque yo no lo he hecho, eso es algo que yo no he hecho, ¿qué tan difícil es escribir tus propias experiencias? Porque te tienes que poner en un lugar muy vulnerable, una cosa es tú haber vivido lo que tú viviste, y contarlo en corto, a lo mejor en una cena, a tu familia, a tus amigos, o en una entrevista, pero publicar un libro sobre tus vivencias, sobre tus errores, sobre tus éxitos, ¿qué tan difícil es? ¿No te da miedo? ¿No te dio miedo cuando, cuando se publicó ese día? Yo me moriría. Miren, yo siempre he encontrado en la escritura, una forma de expresarme, o sea, en mi casa, tengo guardados cartas, canciones, algunos poemas mal hechos, pero todo, siempre que me regañaban mis papás, escribía, si estaba contento, me escribía, muchas cartas de amor y así, o sea, me encanta escribir, creo, y creo, a la gente que ya leyó el libro sabe, y lo confieso, mucha gente no sabía, pero creo que escribo mejor, que como hablo, es raro, de un conductor de televisión, de tantos años, hablando frente a la cámara, pero realmente me siento más cómodo y más genuino escribiendo que hablando, porque cuando hablamos pasa como primero por el cerebro, qué voy a decir y cómo lo voy a decir, y a la hora de estar escribiendo, creo que es una conexión directa con el corazón, esto lo empecé en el 2008, cuando yo, bueno, cuando Carla todavía no llegaba, en el 2008 llego yo a Argentina, y imagínense, me fui sin mi familia, a perseguir mi sueño de trabajar en Disney Channel, y sin amigos, sin nadie, absolutamente nadie, entonces encontraba mucho vacío, en qué decir de todo lo que estaba viviendo, y en el 2008, que como vieron en el libro, la primera hoja, es en ese momento que yo estaba en mi escritorio, una noche después de haber hecho Zapping Zone, y empecé a escribir, y a poner lo que yo sentía en ese momento, y del 2008, hasta el año pasado que cerré el libro, fue que escribí, pues todas las vivencias que estuve experimentando en Disney Channel, y me encanta, o sea, porque después de tantos años, ya vemos a la gente que ha crecido con nosotros, como una verdadera familia, entonces no hay temor, cuando realmente abres tu corazón a gente que amas, sí es a veces difícil abrirlo a la prensa, al decir alguna nota, o alguna entrevista, pero no a tu familia, a tus amigos, y a la gente que ha crecido, y ha creído en ti, durante tantos años, entonces no había temor, ni miedo, a la hora de publicar el libro, estaba muy emocionado, de compartir todo esto con la gente. ¡Qué padre! ¡Un aplauso para Roger! Y antes de empezar las preguntas, solamente les vamos a recordar, que terminando la sesión de preguntas y respuestas, los queremos conocer a todos ustedes, va a estar a la venta el libro de Roger, van a estar a la venta mis tres libros, por si les falta alguno, pues de una vez. La trilogía. Sí, porque va a haber regalo, para los que compren los tres libros va a haber regalo. muy bien. Sí, ahí les vamos a estar contando. Pero, ya tenemos micrófono, levanten la mano quien tenga pregunta, y vámonos con preguntas y respuestas, que también vamos a seguir charlando, porque nos vamos a extender. ¿Quién? ¿Acá? ¿Acá? Ahí está. Y aprovechen que estamos los dos juntos, ¿eh? Sí, porque esto no pasa muy seguido. Cada eclipse. Hola, me llamo Nadia. Antes que nada les quiero decir, gracias por todo, crecí con ustedes. Bueno, mi pregunta es para Carla, primero las vamos. Gracias. Bueno, yo, perdón, perdón, yo trabajo, entonces quiero saber, el libro dice que es un año, pero yo lo puedo hacer, las actividades mamas las puedo hacer un día, o dos días, que son los días que yo trabajo. ¿No importa que me extienda el año? No importa que te extiendas el año, yo creo que cada quien, también tiene que tomarse el tiempo para hacerlo. La clave aquí es la constancia. Si tú dices, voy a hacer una actividad por semana, pues el libro te va a durar muchísimo, está padrísimo, pero sí comprometete a decir, todos los lunes, o todos los martes, voy a hacer una actividad. No importa, de hecho me preguntan muchísimo, ¿el orden importa? Sí está pensado, por ejemplo, el mes uno es el mes de la introspección, el mes dos es el de nuevos comienzos, entonces vas subiendo y bajando, sí está pensado, porque tengo expertas que estuvieron involucradas en la creación de este libro, para que los vaya acompañando a lo largo de un proceso, pero por ejemplo, la otra vez me decía una chica, oye, yo acabo de cortar, traigo el corazón roto, tengo ganas de empezar algo, necesito como desahogarme, y le dije, no, empieza por el mes seis, que es el de amor, desapego, y te va a ayudar muchísimo, cada quien crea sus propias reglas con el libro mágico, esa es la magia del libro mágico, la única regla es que seas constante, y que sí te fijes un objetivo, ¿no? Yo nada más puedo, como dijiste, dos veces a la semana, una vez a la semana, no lo sueltes, de verdad comprometete contigo, y date ese apapacho, y gracias por estar aquí. Y la segunda pregunta, perdón, es para Roger, es una pregunta muy, muy fácil, yo ya leí siete veces su libro. ¿Cómo que qué? ¿Cuántas? Más que él, yo creo que ni tú lo leíste siete veces. ¿Ya en la editorial, en mi próxima editora? Es que lo que pasa es que tengo mucho tiempo para leer en el, cuando el trabajo y regreso, por eso. Wow, gracias. Bueno, es una pregunta súper fácil, ¿va a haber segundo libro? Yo creo que es. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira, yo sigo escribiendo, como les acabo de decir, me encanta escribir, y supongo que encontraré, no lo tengo en mente, de sí, tengo que el próximo año publicar un nuevo libro, porque es algo que se da. Como no es ficción, como son experiencias, voy a ver en qué momento yo creo que vuelvo a dar un clic, para poder compartir todo esto, que realmente es muy loco lo que estoy viviendo, desde que regresé de Argentina a México. Llevo tres años aquí, y han sido tantas cosas, tantas experiencias, tanto profesionales, como personales, que sí, sí, estoy escribiendo muchísimo lo que está pasando, pero no tengo una fecha de un próximo libro, si ustedes y realmente la gente que ha leído el libro quiere otro libro más, obviamente voy a publicar todas estas cosas que estoy escribiendo. Gracias. La pregunta es, ¿quiere nuevo libro? Sí. Ahí la tienen. Ya está, Andy. Solamente tenemos tiempo para dos preguntas más, entonces ahí, háganle ojitos a Juan Carlos. Hola, bueno, yo soy Alejandra. Hola, Alejandra. Hola, Alejandra. Hola, Alejandra. Leí el libro y así salí. Entonces, te agradezco por eso, y mi pregunta es, ¿qué sientes tú cuando recibes por redes sociales, o te dicen en persona, o bueno, igual tú también, Roger, ¿qué tanto sus libros ayudan a la gente? Muchas gracias. Ale, qué bonito, siento súper bonito que me digas eso. Qué padre que te abres de esa manera, y ponerte en este lugar tan vulnerable, y decir, tuve depresión, y salí de esto. Eso es lo más padre. Y qué padre que me dijeras que a través de Luna de Sal, cuando yo escribí Luna de Sal, también estaba viviendo una mini depresión que ni yo sabía que era depresión, hasta que se publicó el libro, me di cuenta que esta historia que había escrito yo, la había escrito para yo poderla leer después, y para poder entender el mensaje, porque todos tenemos las respuestas. Por eso la gente va a terapia. El psicólogo no te dice qué es lo que vas a hacer. Cuando tú vas a terapia, tú hablas, y solito te das cuenta que ya sabías, ¿no? Eso fue lo que me pasó con Luna de Sal, Luna de Sal fue mi terapia. ¿Qué siento cuando pasan estas cosas? Siento mucho orgullo y mucho agradecimiento de que la gente se abra de esa manera, conecte conmigo y con mi dolor, con mi amor, con mi emoción, con mis sueños, y juntos podamos salir, o de la depresión, o podamos compartir las cosas bonitas que tenemos, y por eso también existen las redes sociales, por eso se crearon también las redes sociales de Libro Mágico, para poder seguir con esta retroalimentación. Entonces, yo me siento muy afortunada, muy agradecida, y con una gran responsabilidad también. No sé qué opinas tú. Mira, como, yo siempre he creído muchísimo en la responsabilidad que tenemos los artistas. Es un gran orgullo tener como amiga y compañera de vida, Carla, porque está en la misma línea que yo en cuanto tenemos la oportunidad de llegar a millones de personas en programas de televisión, o de radio, o películas, lo que sea, y creo que nosotros somos una voz que llega a tantas personas que es como aprovechar o desaprovechar ese público para dar mensajes positivos. Crecimos en una gran escuela que fue Disney, una empresa que promueve valores muy bonitos como la amistad, la familia, el cuidado al medio ambiente, y qué bueno que nosotros en nuestras carreras sigamos promoviendo eso, porque realmente creo que nosotros, cada uno de nosotros podemos ser factores de cambio para ser un país mejor o una sociedad mejor o un mundo mejor. Creo realmente en eso y muchísimas gracias por compartir eso con nosotros y ese es el propósito. tratar de no solamente entretener y estar en el escenario o estar en la televisión, sino dejar algo verdaderamente importante que te vas a llevar toda tu vida, que es un cambio como el que acabas de hacer. Muchas gracias. Gracias, Ale. Ahora sí, una última pregunta, ya, 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 una última. Juanqui, 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 porque ya nos dice que ya. Una, a ver. Ahí está. Bueno, chicos, mi nombre es Paula. ¡Hola, Paula! ¡Hola, Paula! Bueno, chicos, yo he tenido la fortuna de verlos desde Sapping Song, vi Hoy No Me Puedo Levantar, buenísima la obra. Los viernes nada más estamos los dos juntos, ¿eh? Juntos, porque luego no se paran, porque hacemos travesuras. Afortunadamente los vi juntos. Bien, bien, bien. Y mi pregunta es, ¿cómo es este cambio de conductores, artistas de teatro y ahora escritores del libro? Ya tuve la fortuna de leer el libro de Carla, los tres que ha tenido. ¡Ay, gracias! Pero, ¿cómo es este cambio? ¿Cómo hacen esta multipaceta de tanto conductores, artistas de teatro, ahora escritores? ¿No les dio como ese miedo de ahora que los videobloggers y todos empezaran a sacar libros y obviamente uno lo ve como extraño enfrentarse a esa crítica de que antes eran conductores y ahora también se aventuraron en este mundo de escritores? Más como para Roger, porque Carla ya lo vivió. Creo que la crítica es algo que ya lo dejamos. Cuando éramos adolescentes, sí estábamos un poquito, yo personalmente, más pendiente de lo que decía la gente. Es normal, dense cuenta ustedes un poco más chicos que, uy, ¿qué me voy a poner? Ay, ¿qué van a decir? ¿Sabes? Y cuando creces te das cuenta que tienes, bueno, primero vas agarrando seguridad y ya las críticas las vas dejando a un lado. Lo que sí y es importante es decir que nosotros tenemos la posibilidad de como artistas crecer y poder estar en un escenario o estar en un programa y es padrísimo porque creces, creces como artista y obviamente el poner tus palabras en un libro también es una forma de arte maravillosa que nos da otra forma de expresarnos como artista. Yo lo que digo y lo que me repito a mí misma para poder estar segura de lo que estoy haciendo es lo que yo quería hacer desde que era niña y es que al final del día estamos contando historias que esa es nuestra pasión, nos encanta contar historias y lo hacemos, contamos historias cuando estamos conduciendo algún programa de televisión o un programa de radio, contamos historias cuando cantamos alguna rola, contamos historias cuando interpretamos algún personaje y contamos historias cuando estamos escribiendo. Entonces las críticas siempre va a haber pero uno tiene que ser fiel a la pasión y al objetivo que siempre hemos tenido y yo desde niña sabía que quería hacer esto, sabía que quería contar historias y sabía que quería conectar con gente como tú. Entonces por eso no hay miedo y por eso las críticas pues ya, no importan. Mientras uno dice yo estoy siendo fiel a lo que yo quiero hacer es contar historias ya, estamos del otro lado. Y como escribía en el libro entre más brilles más personas te van a voltear a ver si la gente te critica más es que vas por muy buen camino. Claro, nadie le tira piedras al árbol sin fruto. Exactamente. Nadie. Así que la crítica es un buen indicativo de que vas muy bien. Muchas gracias, Pau. Gracias, Pau. ¿Nos podemos tomar una foto con ustedes? Sí. Antes de, les recuerdo, otra vez, anuncio parroquial, nos vamos a ver detrás del escenario, queremos conocerlos, tomarnos fotos, firmarles sus libros y todos los que ya tengan el libro pues lo ponen para la foto, los que están en la sombrita nomás es la foto, acérquense, párense, levanten las manos, juntémonos todos, vamos a hacer el despapalle, ¿verdad? Ya estoy, ya estoy haciendo todo en desmadre. Venga, venga. Ok, está listo. Vénganse, vénganse, vénganse. Gracias, Cecilio, gracias, Isabela Cota. Vente, así a la foto, vente. Vénganse, vénganse, los que están allá sentados, ándenles, no les cuesta nada para que se hagan. Para que se hagan en la foto. Los que traen los libros, levántelos para que se vea bien bonito. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vente, Cecilio. corran, corran, corran. Eso. Va. Ahí está. ¿Listos? Otra, una, dos, tres. Boomerang, 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 Boomerang. Isabela tuvo que irse a namastear. Todos la buscaban. Va, esto es Boomerang. Va. Ok, para que muevan sus libritos y hagan lo que quieran. Una, dos, tres. ¡Súper! gracias! Nos vemos atrás. Nos vemos atrás y síganos en las redes sociales para que se enteren dónde vamos a estar próximamente. Gracias, los amados. Chau, 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 chau.